Al menos 2.000 agentes policiales de la Delegación de San Salvador se han desplegado en diversas partes de la capital para realizar diferentes actividades de seguridad, como verificación de bares, restaurantes, inspecciones en las calles del Centro Histórico y cuido de centros de votación. Realizaremos también otras actividades como es la verificación de vehículos, motocicletas que no tengan algún indicio de sospecha que puedan ser utilizadas para cometer ilícitos. Y vamos también a verificar todos aquellos sujetos que se dirijan o estén en estos centros. Ahora, el llamado y el propósito de esta actividad es generar un clima de seguridad y de percepción en todos los habitantes de San Salvador para que mañana acudan de forma masiva a ejercer el derecho del voto en los 50 centros de votación que tenemos como Delegación San Salvador. El subinspector Álvaro Díaz, segundo jefe de la Delegación Centro San Salvador, detalló que son 850 elementos policiales los desplegados en los 50 centros de votación con los que cuenta la capital. A nivel general como Delegación, nosotros estaremos participando con más de 2.000 agentes que tenemos asignados. Ahorita se han desplegado más de 1.100 agentes. Ya en este momento tenemos 850 agentes distribuidos en la seguridad interna de los centros de votación y el restante es el que va a estar en la seguridad, tanto de los alrededores como de las salidas y entradas de las diversas colonias, comunidades y barrios de la ciudad capital. Este es un informe de la prensagrafica.com.